Cuando a todo el mundo le salía el dinero por las chimeneas y por las ventanas, quemaban billetes y de todo, nosotros estábamos bien jodidos. Y ahora que a todo el mundo le falta de todo, a todo el mundo le va de catástrofe, pues nosotros seguimos igual, ni igual de bien ni igual de mal. El pueblo es un pueblo que está en decadencia, pues como todos los pueblos de Castilla, sin gente. Es un lugar para vivir tan bueno o tan malo como cualquier otro. En agricultura, el planteamiento tuyo es el que todos los años son malos, aunque sean excepcionales. ¿Cuánto mal? 14,7. ¿Pues sí? No, si el vino está terrible, ¿eh? Sí, alrededor del 50% habrá tirado en el suelo. Que eso se te pone un dolor de estómago, nada más de verlo, joder, qué descorazonador. La gente tiene mucha capacidad de aguante, nadie quiere tener problemas de ningún tipo, ni follones, ni nada. Pero esa capacidad de aguante se acaba, ¿eh? Llegará un momento en que haya una gota que come el vaso y va a haber un estallido social seguro completamente. La vida no es una cosa que le estemos inventando nosotros ahora mismo, ni la forma de vivir. La vida es vida desde que el mundo es mundo. ¡Vuelve a soñar!